¿Qué es el ingeniero Cuello? No solamente el dominicano, sino el ser humano en general, y sobre todo ahora en América con el tema de la corrupción, coge y usa el término y el delito que me conviene en el momento, lo que esté de moda. Por ejemplo, ayer aparece el ingeniero que en Villabasca, un lío con una colocadera de drogas, como si eso era una cosa nueva. Entonces van a meter preso al policía que puso la droga. Y yo digo yo, pero venga acá, puede ser una política de drogas de que cuando hay alguien que es muy difícil de apresar, a lo mejor la autoridad competente decidió hacer algo ilegal, así como se negocia con presos para que digan cosas. Pero hay otra palabra que está de moda, que tú la coges, se la llevas para Estados Unidos y Estados Unidos dice, bueno, aquí hay un problema de corrupción. Vamos a explotar esto, vamos a coger y hacernos fuerte eliminando a esos brasileños que quieren ser líderes de América. Ah, pero son unos corruptos. Vamos a aplicar a la corrupción. ¿Cuántos países son? Catorce. Espérate, sacan a nosotros y a Cuba. Y a los otros dos se crucifican. ¿Justifica eso la corrupción? No, porque no quiero decir ni pensar que yo estoy defendiendo el rojo. Porque ni siquiera nos beneficiamos de él, si no beneficiáramos también lo consideramos muy, muy digno. Sí, porque una vez nosotros dijimos, nosotros cerramos un ingenio y dijimos aquí en televisión, qué mala suerte que yo no encontré a Quirino que me prestara 200 millones. Ingeniero, la palabra corrupción puede ser nace abajo o arriba. Mire, don Julio, permítame, y José Israel y los demás acompañantes, decirle la verdad al pueblo dominicano que tal vez nunca se ha dicho, este país se fundó sobre mentira y está funcionando sobre mentira. Yo voy a hacer el siguiente análisis. Mire, ¿quién es el primer mandatario de la nación? El presidente. El presidente. ¿Por qué se le llama el primer mandatario? Porque es jefe de Estado y jefe de gobierno, pero al mismo tiempo es el primer legislador que tiene el país. Con privilegio, un legislador con privilegio, cuando usted se va a la Constitución y ve quién tiene iniciativa de ley, están los senadores, los diputados, pero en primer lugar está el presidente, luego viene la Suprema en materia de justicia y la Junta Central Electoral en materia electoral. Pero el presidente tiene mayorías privilegiadas cuando él somete un proyecto de ley para que el Congreso se lo modifique. Tiene que ser con mayorías extraordinarias. ¿Qué significa eso? Que es un súper legislador. Pero hay algo más. El Congreso puede pasar todo el tiempo que le permitan su reglamento trabajando una ley y él la puede observar y un sencillo acto ya legisló todo lo que hizo el Congreso entero, él lo detuvo. Entonces, ¿quién es el jefe realmente en cierta forma de la legislatura y del poder legislativo del país? El presidente también. Pero, ¿quién es también por error y por aberración el presidente de la justicia en República Dominicana? El que preside el Consejo Nacional de la Magistratura y entonces designa los miembros de las altas cortes. ¿Qué miembro de las altas cortes lo va a acusar a él? Pero, ¿quién es que nombra al Procurador General de la República y a los fiscales? El presidente. En Estados Unidos, Robert Mueller es un fiscal investigador especial que está investigando las implicaciones de Rusia en las elecciones del 2016. Y él dijo que no quiso implicar al presidente de manera directa porque en Estados Unidos la tradición es que no se acusa a un presidente en ejercicio. Pero también en Estados Unidos, un fiscal investigó a Nixon mientras estaba en el poder y él, para no verse preso, renunció y pidió el amparo del perdón especial que le dio Gerald Ford. Pero en España, Mariano Rajoy, que había ganado las elecciones hace como seis años, o cinco años y tanto, con 172 diputados del Congreso de los Diputados, que allá tiene 350, que es quien inviste y selecciona y inviste al presidente, perdió el poder porque un tribunal sentenció a unos altos funcionarios del Partido Popular y tuvo que renunciar. Entonces, aquí, sabiendo que el presidente es el que determina todo, pero que además, ¿dónde es que se seleccionan cualquier proyecto, contrato o préstamo? ¿Quién es que dice la Constitución de la República que es el único que puede negociar convenios, tratados y préstamos y someterlo a consideración del Congreso sólo cuando afecten las rentas nacionales o pase de determinado monto? ¿Quién es que puede negociar? Sí, ¿cuándo es que se introducen las sobrevaluaciones? No es cuando se negocia. Entonces, ¿quién es el que sobrevalúa, por excelencia, los contratos? Es el presidente. Entonces, lo sacamos de todo. ¿Cómo vamos a encontrar los corruptos y la corrupción y el origen de la corrupción? Si tenemos un sistema que desde 1844 se creó para adular, ustedes los periodistas adulando, tumbando polvo, todo al presidente de la República, entonces el artículo 39 de la Constitución es basura eso de la igualdad ante la ley. No es verdad. Aquí se ha creado un monstruo que nos está devorando a todos. ¿Quién es el que selecciona y autoriza que se estudie y se le prepare todo un estudio técnico de pactibilidad y que se le haga un presupuesto al presidente? ¿Quién preside el Consejo de Ministros? El presidente. ¿Quién es el que dice que una obra va o no va? El presidente. ¿Quién da el poder para que un funcionario firme un contrato, un préstamo o un tratado con su puño y letra? Ese poder lo da el presidente. ¿Quién es que envía al Congreso los contratos de préstamo, lo que fuere para que el Congreso le dé su aprobación? Es el presidente mediante un mensaje firmándolo con su puño y letra. Entonces, si en el Congreso, en el Congreso se macutea porque un proyecto puede durar toda la vida, sobre todo los contratos que no perimen, perimen los proyectos de ley, pero los contratos de préstamo, de obra, no perimen, entonces las compañías interesadas le pagan a los legisladores y estos, los que no se respetan, buscan esos sobornos de una manera ilegal e indigna. Pero si en el Congreso se cogen 10, ¿cuántos se cogerán en el Palacio? Donde originan todo, donde hacen todo. Entonces le vivimos durmiendo al pueblo, hablándole de la corrupción, de funcionaritos y de legisladores cuando nadie habla de la corrupción. Todos los presidentes hasta ahora han seleccionado los amigos que le van a buscar los préstamos y por cada préstamo que buscan en un país de pobre, le ese amigo tiene una comisión que la reparte con él y ¿por qué no se le dice al país que esto es un bandolerismo? Porque hasta que eso no se resuelva, eso, ¿de qué debe versar la reforma constitucional? De hacer que el presidente no sea el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, porque el que maneja los asuntos más delicados de la República, entonces va a nombrar los jueces para que lo excluyan y nadie lo condene. Hoy, ¿qué tipo de sociedad es esa tan mentirosa? Pero no solamente eso, que él tiene la potestad de nombrar más de uno de los miembros. Claro, entonces, un control del propio Consejo de la Magistratura y embarrar, por ejemplo, aspirante a la justicia, que yo no estoy de acuerdo, y si yo fuera abogado me voy a poner a esas desplantes y todas estas cosas. ¿Qué debe hacer la reforma constitucional próxima? ¿Que el fiscal no lo nombre el presidente de la República? Porque ¿quién va a ver entonces a un presidente acusado por un fiscal si el fiscal lo nombra el presidente dentro de sus amigos íntimos? ¿Y por qué no le decimos a la República que la estamos engañando desde que nació esta República? Esas son las cosas que hay que ver aquí porque nos estamos poniendo de ridículo el Foro Económico Mundial Transparencia Internacional los organismos internacionales diciendo que este es el país más corrupto del mundo. No vamos a encontrar los corruptos nunca con los tucanos, con Odebrecht, pero ¿quiénes son los verdaderos culpables? Hay que buscarlo y el país tiene que darse un sistema jurídico que adecente a este país para que no se le siga robando a los pobres porque eso es lo que se hace aquí. Eso es lo que se hace y en el Congreso siempre es complaciente. Yo recuerdo que a mí siendo nosotros presidentes del Senado nos llegó el primer préstamo de esos oleajes de préstamo que ha traído como consecuencia Odebrecht y nos llegó el conjunto de préstamos para la construcción de los acueductos de la línea noroeste José Israel. Nos llegó el 7 de octubre de 1999 para construirlo la compañía Andrade Gutiérrez. Cuando yo recibo esto presidente del Senado lo envío a la Comisión de Obras Públicas que dirigía el senador Vicente Castillo un gran hombre y que ha hecho un gran servicio al país y también como técnico que soy me puse a estudiarlo y vi que tenía con un mínimo de 25% de sobrevaluación y que estaban mal diseñados esos ¿por qué? Porque Brasil interesado en vender bombas sabiendo que la presa de Monción iba a ser la presa más alta del país todos los acueductos eran a bombeo cuando debían ser a gravedad entonces yo dije si no le cambian si no le quitan esos 75 millones de dólares y no cambian ese diseño nunca lo voy a poner en agenda ¿pero por qué una cosa tan importante gente tan inteligente que pasan eso por alto como que las presas de altas de altura deben ser la verdad pero es que cuando se quiere pero que alegan ingenieros cuando se quiere robar se vende el altar de María Ramón ese tema de presión contra bombeo llegó a caricaturizarse en este país cuando se habló de los aconductos de Santiago y mosca derivado de Tavera es un problema técnico que discutirlo aquí tal vez no es necesario no es potable para la población simple que nos ve pero lo cierto es que ese criterio no fue de Andrade Gutiérrez no fue de Andrade y Gutiérrez fue de Manuel Tillán que fue el que diseñó ese acueducto y el que ganó el que ganó el concurso pero cuando vino el financiamiento que se iba a buscar en Brasil Brasil puso como condición que fueron las firmas brasileñas que primero fue Andrade y después fue Odebrecht y eso es lo que quiero decir pero lo cierto es que el criterio de establecer bombas fue un criterio técnico puede ser puede ser puede ser malo o puede ser bueno perdón pero se cambió y ha funcionado bien de manera no ha funcionado bien bueno no por otra cosa tenemos tiempo y yo quiero aclarar una cosa aquí tuvo Tillán y yo quiero preguntarle cómo se llama el presidente que estaba antes de Lula Cardoso si Enrique porque yo quiero preguntarle lo siguiente cuando se presente el problema de Andrade Gutiérrez Tillán Odebrecht que ahí es que aparece Odebrecht y debuta Odebrecht y se dice que Odebrecht quien la trajo fue el embajador de Brasil papá no pero yo quiero sí pero no déjeme terminar de preguntarle entonces dicen que Hipólito Mejía que en ese momento era el presidente de la república llamó a Cardoso porque había un problema y yo desconozco cómo se puede desglosar un 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 operativo un operativo diciendo dale el el financiamiento a uno y la construcción a otro háblenos de eso no déjeme decirle cuando yo digo cuando nosotros decimos que no vamos a poner el contrato nunca en agenda en el congreso siendo nosotros presidente eso dividió el bloque mismo de nosotros y estábamos en campaña política entonces en el palacio nacional Temito Clemonta empezó a decir que no aprobábamos el proyecto porque estábamos en política porque si lo aprobábamos y ellos anunciaban que le iban a construir todos esos sacueductos a los pueblos de la línea noestima a ganar las elecciones acuérdense que era para las elecciones del 2000 donde el PLD solo sacó 25% entonces ese tema yo pedía Hipólito Mejía candidato tenemos que hacer una reunión en su casa sobre este tema y ahí aclaramos muchas cosas que estaban sueltas ahí y entonces se enderezó el asunto porque nos conquistaron muchos senadores que querían su dinero porque a mí me decían ¿y cuándo tú vas a ser presidente si no aprovechas y aceptas los 300 millones que te estamos ofreciendo? y yo dije si así es que yo voy a ser presidente no quiero serlo sí señor estaba el 18 hay que decirlo hay que decirlo aquí en este país para que se sepa que que es lo que pasa entonces nosotros dijimos no es posible todo eso ¿qué pasó? que cuando se ganan las elecciones entonces la presión vino otra vez sobre nosotros pero miren ahora aprobémoslo porque ahora ganamos nosotros y nosotros dijimos no la misma causa que hicieron que no lo pusieron en agenda tampoco lo voy a poner ahora entonces el presidente Hipólito Mejía para resolver el problema creó una comisión donde estuvo don Emilio Almonte Rodríguez Gallar Roberto Rodríguez y creo que Silvio Carrasco y esa comisión se encargó de eliminar esos 70 75 millones de dólares que nos habíamos exigido porque estaban de sobrevaluación y entonces diseñaron otros acueductos en otras provincias hasta en Moca y en San Francisco y entonces creyeron que con eso habían resuelto el tema volvieron donde nosotros le dijimos eso no está claro todavía tiene que modificarse los contratos para que todo quede como debe ser eso que usted está mencionando hubo un personaje que era John un tal Johnny pero no Johnny John que vendía unos tubos franceses que tuvo mucha protagonismo claro hay algo porque el long joint hay diferentes tipos de tubos que son tubos de acero que tienen un recubrimiento de hormigón que tienen una larga duración y aquí Julito Suero Marrancini era uno de los representantes y además llegaron a fabricarlos aquí bueno para concluir esto entonces se decidió porque se dijo que Andrade Gutiérrez en el pleito con nosotros por no colocar los contratos en la agenda que nunca lo colocamos durante casi dos años resistiendo todas las presiones entonces que había que traer una nueva empresa porque ya Andrade Gutiérrez había perdido mucha imagen en un contrato tan importante que era el primer gran contrato de un flujo de grandes inversiones que Brasil quería hacer aquí y así fue que vino Odebrecht y nosotros nosotros que teníamos los votos para seguir siendo presidente del Senado consideramos que ya el compañero Hipólito había dado demostraciones de que quería cambiar la constitución para reelegirse y nosotros dijimos me voy a oponer a esa reelección fui yo el que empecé a mí se me unió a Tuey fello milagro no fue a Tuey que empezó eso de la reelección fui yo entonces dije no quiero reeditar lo que pasó entre Jacobo Magluta y don Salvador Jorge Blanco uno en el Senado y otro en el Palacio y dije prefiero salir dejar la presidencia del Senado como quiera tengo tres años para echar este pleito por los principios porque si cambia la constitución entonces eso va a destruir al PRD y fui yo el que dije en medio de la Asamblea Revisora que ahí en el Palacio en el en el despacho del presidente del Senado tenía nueve sacos llenos de fardos de dinero para comprar los senadores y diputados para cambiar la constitución yo que lo dije y dije que le estaban haciendo un traje a la medida a Leonel Fernández y que todo el esfuerzo de cambiar la constitución iba a ser en vano porque eso iba a destruir al PRD esa es la historia que está ese librito hay que hacerlo esa es la historia que está y lo hicimos nosotros como siempre de manera que no ser corrupto es posible pero para cerrar esto que entendemos que es una alerta al pueblo dominicano no nos dejemos tomar el pelo aquí la lucha contra la corrupción nunca servirá porque toda esa corrupción empieza en el palacio y eso ha sido desde el 1844 ahí es donde se amarran los cabos ahí es donde se manipula todo con los grupos de poder y entes internacionales y al pueblo lo cogen de soquete esa corrupción es la acumulación originaria y lo que ha llenado disque de prosperidad grandes grupos aquí que uno le han regalado las empresas le han regalado los privilegios los incentivos mientras el motoconchista se tuesta el espinazo al sol y paga 11 mil millones de pesos por gasolina y a estos grupos le exoneran los combustibles el pueblo dominicano tiene que saber quien es que los coge de pendejo bien ingeniero vamos a dar las gracias pero en la en el relato dijo que eh Andrade Gutiérrez sale del contrato ellos no salieron y que entra en otra forma Odebrecht hay que decir que la primera vez que escuchamos la palabra consorciado fue Tillán que inclusive hizo una demanda contra Odebrecht porque a él lo sacaron ¿verdad? duerme el sueño de los justos todavía en la Suprema Corte casi lo frustraron porque él tenía toda la razón ahí digo la razón técnica bien vamos a una pausa despedimos al ingeniero Albuquerque hasta el próximo martes